Con esto la NASA busca confirmar la presencia de agua en el cráter Cabeus, cerca del polo sur del satélite natural de la Tierra. Este experimento está diseñado para excavar un foso de unos 4 a 10 metros de profundidad con la energía de un par de toneladas de dinamita. Es un experimento pensado para ver qué puede haber ahí. El primer impacto fue del cohete Centaur, de más de 2 toneladas de peso. Lo hizo a una velocidad de casi 9 mil kilómetros por hora. Creó un destello de luz y calor que levantó una gran columna de polvo y rocas de hasta 10 kilómetros de altura. Cuatro minutos después, el satélite de observación y detección de cráteres lunares de 700 kilos cruzó la nube para obtener datos. También se estrelló contra la superficie. La NASA busca identificar la existencia de hidrógeno y determinar la cantidad de agua congelada que podría existir en el fondo del cráter. Así como sales, arcillas, minerales hidratados y otras moléculas orgánicas. La misión que inició el 18 de junio podría responder a preguntas como estas. ¿Cuánto podría haber almacenado en áreas permanentemente ocultas de la Luna? ¿Zonas que no han visto la luz del Sol desde hace unos 2 mil millones de años? ¿Cuánto podría haber almacenado que podríamos excavar y analizar? ¿Dónde está el agua en la Luna y cómo funciona? Y también sobre la posibilidad de vivir en la Luna. Estamos viendo un nuevo lugar y de haber agua en cantidades importantes, algo así como concentraciones minerales que extraemos aquí en la Tierra. Eso nos podría ahorrar el esfuerzo de llevar toda el agua que necesitaríamos para vivir en la Luna. Tanto para gente que realiza una corta visita como para una estancia más larga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!